Yo soy químico catalítico y creo que la catálisis puede aportar mucho, de hecho ha aportado mucho, aunque está siempre escondida debajo de muchas cosas y no lo ve. Pero cuando uno va a una gasolinera y pone gasolina, pues eso está hecho con un catalizador, que sin ese no habría esos combustibles, no habría esa gasolina. Ahora vamos a abandonar la gasolina, vamos a abandonar el diésel y vamos a irnos hacia el hidrógeno, hacia otro tipo de energías, pero en ese cambio también está la química, también está mi rama, también está la catálisis, estamos detrás de ello. Él se integró en la Universidad Politécnica, en aquel momento además estábamos constituyendo este instituto, el Instituto de Teología y Química. Él empezó ahí a desarrollar su ciencia, primero colaborando con grupos ya más consolidados y poco a poco fue desarrollando su grupo, desarrollando investigación independiente y hasta ahora, hasta ahora que es una persona de una productividad científica excepcional. Bueno, el Menegildo para mí tiene una inteligencia superior y además una capacidad de trabajo infinita y a eso se une el cómo elige los temas. Él elige los temas por el interés y por la oportunidad, temas muy candentes, que además son muy competitivos, mucha gente está trabajando en ellos y a pesar de todo él consigue hacer una aportación muy relevante. Ahora tenemos un momento muy apasionante con el cambio climático, el cambio de energías y me gustaría contribuir a eso. Creo que en la sociedad se merece que nosotros contribuyamos a mayor sostenibilidad, a mayor uso de recursos renovables, a que el cambio climático se revierta, a nuevas energías más abundantes y baratas y seguras, creo que podemos contribuir en eso.